Buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece esta purga política que se está llevando a cabo en la cúpula de la Guardia Civil? Porque es una purga política, ¿no? Bueno, nosotros mostramos nuestra indignación la semana pasada, el lunes por la mañana, en cuanto subimos la destitución del coronel jefe de la Comunidad de Madrid, ya que, como dijimos desde el principio, sabíamos que había sido, precisamente por lo que tú has dicho, por unas presiones, por una injerencia política, y para nosotros es importantísima la neutralidad política de la Guardia Civil. Era una diligencia que había solicitado una jueza de instrucción de Madrid, y, por supuesto, el coronel, si era nuestro reglamento, pues no la dio, no la dio, hubiese incurrido en varios delitos, se lo hubiese facilitado. Pero, señor Pajuelo, ¿no es ilegal destituir a un guardia civil como el coronel Pérez de los Cobos por cumplir su obligación? ¿No debería ser el ministro quien dimitiera? Bueno, ilegal no, ilegal no lo es, lo que pasa es que, efectivamente, ahora se tiene que abrir un expediente a ver esa falta de confianza, le tienen que explicar al coronel a ver en qué se basa, ¿no? Porque una persona íntegra que ha cumplido con su deber, pues, le va a costar bastante al ministro explicar en qué consiste la falta de confianza. Y después, pues, la verdad es que el general, el dado, el martes, se va a pasar, pide su paso a la reserva, y, efectivamente, ¿cuándo se había oído hablar en la Guardia Civil de dimisión? Eso es algo nuevo, nunca había, entre comillas, dimitido. Estamos estupefactos, igual que el anuncio que hubo el martes por la tarde por parte del ministro. La verdad es que no es la primera, no es la primera vez, esto ha salido de los medios de comunicación, pero durante esta pandemia, donde le estaba alarma, hemos tenido un par de noticias, hemos tenido un par de noticias en la Guardia Civil que nos han ido metiendo. Hace una semana nos anunciaban que cambiaba nuestro régimen de clases pasivas, cosa que no se ha explicado a las asociaciones profesionales. Y estábamos deseando, porque esa es, al final, nuestra jubilación, que han anunciado que van a cambiar la legislación. Y no nos han explicado cómo, no ha habido reunión previa con las asociaciones profesionales, no se lo ha explicado a los guardias civiles, y eso es una inquietud que tenemos. Y después, el martes, anuncia la equiparación, la equiparación, que parece que se saca de noche y estira el martes, y no, todo lo contrario, esa equiparación que ya reclamábamos, porque durante 25 o 30 años hemos sido maltratados económicamente, nuestro salario respecto a la policía autonómica, y se firmó el acuerdo en marzo del 2018 con el anterior Gobierno, no ahora. Este año deberíamos estar cobrando el tercer tramo, y tampoco dijo cuándo ni cómo se va a cobrar. Aparte de que parece un poco miserable, es que el ministro trate de comprar el honor de la Guardia Civil con dinero, con la equiparación salarial. Fue totalmente inoportuno, por lo que usted acaba de decir, y después también los guardias civiles, llevamos tantísimo tiempo pidiendo la equiparación, pero justo en estos últimos dos meses nadie se ha acordado de la equiparación. Los guardias civiles estamos trabajando, en este estado de alarma que hemos tenido que estar ahí, después de los sanitarios, esa fila con compañeros de la Fuerza Armada, Policía Nacional, diferentes policías autonómicas y locales, no hemos podido cumplir el confinamiento, hemos tenido que estar ayudando, hemos tenido que pagar con nueve vidas, que ya aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a la familia. Nosotros desde el principio de la PROGC solicitamos que ese fallecimiento de la Guardia Civil fuesen reconocidos como actos de servicio, cosa que a fecha de hoy no es así. Y entonces un fuerte abrazo a los nueve familiares de esos compañeros. De hecho, la semana pasada, el lunes, antes de tener la noticia de la destitución del coronel, iniciamos una campaña de la PROGC que puede encontrar la buena información para precisamente intentar que el que quiera aportar un donativo nos cuenta con el fin de repartir ese dinero, lo que se pueda conseguir para repartir entre los familiares de los fallecidos por COVID, que hasta ahora, desgraciadamente, son nueve en la Guardia Civil. Y a todo esto, ¿dónde anda la directora general de la Guardia Civil? ¿No echan ustedes de menos alguna declaración de María Gámez en apoyo de la Benemérita? Hombre, pues sí, las últimas palabras que se han tenido que escuchar por parte de mucha gente deberían salir, pero sobre todo nosotros pensamos que lleva muy poco tiempo y al ser la primera mujer que se hacía cargo de nuestro cuerpo, de la dirección general, pues iba a pasar la historia, pero por otro motivo. Y va a pasar, o ya ha pasado, por otro desgraciado incidente de la semana pasada. ¿Qué le parece que la izquierda mediática haya puesto en marcha la maquinaria de la propaganda para decir que la Guardia Civil ha falseado un informe? Bueno, nosotros realmente lo que defendemos es la neutralidad. Nos da igual quien critique el informe, sea de derecha, izquierda o de donde sea. O sea, nosotros defendemos el trabajo de nuestros compañeros y realmente quien tiene que valorar el informe es la jueza, la jueza que fue la que lo pidió. El pasado sábado, en TV3, la televisión pública catalana entrevistaban a Jaume Rouras, el dueño de El Terrat y de Mediapro, las famosas productoras, y resulta que Jaume Rouras comparó a la Guardia Civil con la Gestapo, la acusó de torturar y dio por hecho quien manipuló el famoso informe. Vamos a escucharle. Y si uno es capaz de torturar, que es la cosa más abjecta que se puede hacer sobre un otro ésser humano, lògicamente manipular informes y mentiras e intoxicar es lo que se diría abans un pecado venial comparado con la tortura. O sea, torturadores y manipuladores. Una asociación de la Guardia Civil ya ha anunciado que piensa querellarse contra él. ¿Qué le parece? Bueno, nosotros ya pusimos un tuit, vía Twitter, denunciamos estas palabras y instamos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que actúe, ya que el Ministerio parece ser que no va a hacer nada, no esperamos mucho de ministros y de las directores generales, pero por lo menos que desde la Abogacía del Estado de Fiscalía se actúe contra este señor. Señor Pajuelo, ¿qué quiso decir el general Santiago cuando dijo que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el clima de críticas al Gobierno? Bueno, creemos que eso fue un error del general Santiago, no fueron palabras afortunadas. Bueno, pues esperemos que así sea. En fin, simplemente que, señor Pajuelo, tenga usted todo nuestro reconocimiento, nuestro apoyo a la Guardia Civil. Nosotros también echamos de menos a la directora general de la Bermérita, pensamos que debería haber dado la cara por sus hombres y mujeres de todo el cuerpo y les deseamos que sigan trabajando y les agradecemos todo lo que están haciendo por los otros. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A vosotros, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Bueno.